El Banco Central de Nicaragua reporta la entrada de 431.7 millones de dólares por remesas a Nicaragua solo de enero a abril de este año, cifra que eleva en 6.3% la entrada de remesas con respecto al año anterior. El esfuerzo del trabajo de miles de nicaragüenses que han dejado sus familias y sus raíces para irse a buscar nuevos rumbos a otras latitudes da muy buenos frutos a la economía de su país. Cada año aumenta el número de migrantes, pero con ellos también se eleva la cantidad de dólares circulantes de la economía nicaragüense. Para los expertos, el fenómeno de las remesas es un aspecto altamente significativo para las finanzas del país. Este aumento registrado en el primer semestre de 2017 permite que en la economía nicaragüense esté circulando 25 millones de dólares más que en el 2016. Según los economistas, la mejora en el índice de empleo en los Estados Unidos ha dinamizado la llegada de remesas a Centroamérica. De Estados Unidos llega más de 60% de las remesas a Nicaragua. Costa Rica sigue siendo el segundo proveedor de remesas para los nicaragüenses. Analistas esperan que la política migratoria de los Estados Unidos no afecte el envío de remesas a Nicaragua.